hola amiguitos bienvenidos a su canal fantastic games for kids en donde tenemos las mejores recomendaciones en videojuegos para los más pequeños de la casa el día de hoy tengo una gran aventura con el gato ensombrado y con sus amigos así es vamos a buscar flores de acuerdo al animalito en el que estemos viendo me acompañan perfecto y recuerden que si quieren pertenece al club de fantastic gamers sólo deben dejar su nombre en los comentarios bueno aquí nos está diciendo el gato ensombrado que tenemos que averiguar qué flor necesita cada uno de los animalitos que estamos viendo para poder sobrevivir así que aparte de todo eso vamos a aprender muchísimo el día de hoy y aquí vamos a tener nuestro primer ejemplo que tenemos allí es una hormiga vamos a ver qué flor le gusta vamos a poner muchísima atención en cuál es la flor que la hormiguita necesita la hormiga necesita una flor corta cuáles son todas las flores cortas que tenemos aquí las ven a ver vamos a ver muy bien esa es una flor corta y esa está bien ok tenemos ya nuestra primera lección ahora tenemos que ver cuál es la más pequeña ustedes ven cuál es la más pequeña yo creo que es así así es esa es la flor muchísimo más pequeña que había y es en donde la hormiguita puede sacar todo lo que necesite perfecto lo hicimos muy bien vamos a ver cuál es nuestro siguiente animalito qué vemos por ahí y ustedes saben qué es eso sí es una abeja ok vamos a ver la abeja necesita recolectar el polen y necesita que no sean rojas ustedes ven algunas que no sean rojas vamos a ver eso es esta esta y esta muy bien tenemos todas las flores que no son roja ahora va a recolectar la el polen cuál será la flor indicada para eso una flor muy muy colorida así es muchísimas gracias por ayudarme la abeja va a recolectar la abeja va a recolectar el polen de esa hermosa flor muy muy colorida ahora vamos a ver qué vemos por ahí eso es una rana ok qué creen que necesite la rana vamos a ver vamos a ver las flores que vean hacia el cielo será esta sí esas están viendo hacia el cielo será esta qué otra creen ustedes que esté viendo hacia el cielo a ver cuál ah déjame ver si esta ok nos falta una porque recuerden que son cuatro mmm será esta nos falta una verdad entonces serán más ven alguna otra que ve hacia el cielo eso es lo hicieron muy bien ahora vamos a averiguar de estas flores cuál es la indicada vamos a ver la que esté alta uy tenemos un serio problema aquí porque hay tres mmm vamos a ver si es esta oh eso no era ok nos quedan dos cuál creen ustedes que sea oh y eso tampoco es mmm será esta oh cielos no puedo averiguar cuál es oh lástima tuvimos nuestra última opción pero sin embargo lo hicimos muy bien y encontramos la flor correcta para nuestra amiga rana lo hicimos muy bien espero que les haya gustado mucho este vídeo del gato ensombrerado en donde descubrimos el tipo de plantas que cada uno de nuestros animalitos necesitan y ahora si ustedes ven o no recuerden cuál es el tipo de flor que a él le gustaría espero que me sigan en el próximo vídeo y recuerden que deben dejar su nombre en los comentarios para ser parte del club de fantastic gamers nos vemos en la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver